Bueno señores, pues yo me sumo al reto de Yo Carnavalía en casa, aunque no esté en mi casa, me ha tocado trabajar, y quería cantar el estribillito de Los Tralará, del año 2013, y dedicárselo a mi amigo Juan Bialmuña, que sé que le gusta mucho, ¿vale? Me voy a quitar esto y no me voy a oficiar. Dice, cuando veas que todo se viene abajo, y hay mucha tela que cortar, aprieta los vientos hermanos y verás que todo es coser y cantar. Gracias, en estos tiempos nos viene bien este mensaje. ¡Nos vemos!